Bueno, es evidente que el cine de Almodóvar era y es una referencia ineludible para la crítica cultural tanto dentro de Estados Unidos como en España, en el Estado español. Yo escribí el artículo porque a mí me parecía que había una especie de bucle entre las películas de Almodóvar y cierta crítica queer que leía en las películas de Almodóvar un poco lo que Almodóvar quería que se leyese en sus películas. Entonces, quizá con alguna exageración, yo trataba de mostrar, incluso como homenaje al propio cine, que había otra manera mucho más crítica de leer estas películas de Almodóvar en función de su cercanía, por ejemplo, con la socialdemocracia o con sus ambivalencias con respecto al proceso de recuperación de la memoria histórica y ayudado por las herramientas del psicoanálisis y de la crítica queer de color, trataba un poco de desarticular ese bucle y mostrar, digamos, una visión más crítica de estas películas de Almodóvar, de los modos en los que de repente contribuían a la consolidación de la impunidad o de ciertas políticas patriarcales e incluso de ciertos tropos misóginos, que yo creo que sí ciertas compañeras feministas habían visto. Y bueno, muy orgulloso de haber participado en el primer número de Alces y si se sigue leyendo el ensayo, pues estaré encantado. Gracias por ver el video.